Santi, te pido por favor, da solo buenas noticias. Bueno Nacho, tenemos que hablar de Marcelo Gallardo y esta negociación que está entablando con River para poder sellar su regreso. Ya es sabida la decisión del club de no continuar el vínculo con Martín de Micheli, que se despidió el domingo pasado del Monumental. River se va a entrenar hoy por la tarde, después de haber tenido la jornada de ayer libre. Hoy el entrenamiento hoy lo va a dirigir Marcelo Escudero, que ya venía trabajando, el ex jugador de River. River y Newells venía trabajando como entrenador en reserva y hoy se va a hacer cargo del primer equipo. Y es muy probable que cuando River el próximo domingo visite a Unión en Santa Fe desde las 3 de la tarde, Marcelo Escudero sea el entrenador de River. Que no lleguen los tiempos. A ver, sabemos que Marcelo Gallardo por una decisión personal y familiar está en la Argentina. La intención de él es quedarse un tiempo largo en el país. Y como quiere trabajar y como sin lugar a dudas en la Argentina solamente puede trabajar en River, dejaría de lado un montón de cosas, como por ejemplo en algún momento alguna rispidez, gente adulta, gente que prioriza el escudo y la institución por sobre todas las cosas. Y termina diciendo que si esto no significa que la negociación ya esté completamente cerrada, sellada. Marcelo Gallardo sufrió hace poquitos meses el fallecimiento de Juan Berros, que era su representante, el hombre que se encargaba de manejarle todos los contratos. Bueno, Berros ya no está. Y Gallardo está ahora haciendo todo muy lento. Y hay mucha letra chica, según me dicen, que es la que tiene que poder plasmar sobre un contrato, analizar el entrenador. Y habría un vínculo hasta diciembre del 2025. Ese sería el contrato que va a firmar o que firmaría, utilicemos el potencial porque es una negociación, Marcelo Gallardo. La buena predisposición, la buena voluntad está de las dos partes. Hoy se va a reunir cara a cara Jorge Brito con Marcelo Gallardo. Será el primer encuentro formal y oficial. No hubo cena, no hubo Zoom, como se había especulado en algún momento. Se especuló una cena anoche. Pero no fue tal. Me confirman que no fue tal. Y que... O sea, cenaron, pero por lados separados. Por separados. Algo comió Gallardo. Claro, cenaron. Algo cenó. Y Brito algo cenó también. Pero van a tener hoy un mano a mano entre ambos. Y lo más probable es que si llega toda la negociación a buen puerto, como quieran las dos partes, Marcelo Gallardo dirija arriba recién en la décima fecha cuando reciba en el Estadio Monumental a Huracán. Hoy puntero de campeonato. Ay, yo lo que digo es, la Liga tiene que poner ese partido tempranito, darle un buen horario, y a la cancha va a haber que ir a las 10 de la mañana. Exactamente. Porque va a ser una peregrinación. Hay que ir a las 10 de la mañana, si quiere tener más o menos un lugar en la cancha. Gracias, Santi. Tomo contacto con mi amiga...